La salvación es un regalo de parte de Dios. Solo tienes que creer en Jesús. En Juan 6, 28 y 29 dice, Nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que muchos que buscan a Dios con sinceridad no saben qué es lo que Dios quiere que hagan. Las religiones del mundo son el resultado de los esfuerzos humanos por responder a esta pregunta. Sin embargo, Jesús responde breve y sencillamente, Dios quiere que creamos en quien Él ha enviado. La única obra que Dios quiere de nosotros es creer en su Hijo. Pero por alguna razón nos sentimos mejor tratando de ganar su favor en vez de aceptarlo como un regalo. La vida eterna es un regalo. No se puede ganar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.